Cuiden sus traseros. Los informes muestran que hay cazadores. Bien. ¡Espera! ¡Puedo vendarte la herida! ¡Siente que me estás cubriendo! ¡Uno menos de qué preocuparnos! ¡Un cazador por allí! ¡Un cazador por allí! ¡Un cazador por allí! ¡Estoy sin balas! Bien. Lo tengo. ¡Cazador! ¡El humo va en tu dirección! ¡Estoy ciego! ¡Terminé! ¡Afuera! ¡Un cazador! ¡Me dieron! ¡Nadie se recupera de eso! ¡Espera! ¡Puedo vendarte la herida! ¡Gracias! ¡Con humo! ¡La bomba está lista! ¡Atentos! ¡Lo maté! ¡Un cazador por allí! ¡Un cazador! ¡Un cazador! ¡Un cazador! ¡Un cazador! ¡Me dieron! ¡Que alguien venga y me ayude! ¡No apluje! ¡No apluje! ¡No pueden seguirnos el ritmo! ¡Uno menos! ¡Uno menos de qué preocuparnos! ¡Un rezagado! ¡Por allí! ¡Cúbreme! ¡Terminé! ¡Afuera! ¡Terminé! ¡Afuera! ¡Justo allí! ¡Informado! ¡Atento! ¡No te vas a dormir! ¡Menos de qué preocuparnos! ¡Un turista! ¡Utilicemos humo! ¡Cúbreme! ¡Un rezagado! ¡Un rezagado! ¡Hey, mira! ¡Un rezagado! ¡Un rezagado! ¡Un rezagado! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Espera! ¡Puedo vendarte la herida! ¡Que alguien venga y me ayude! ¡Te debo una! ¡Puedo vendarte la herida! ¡Puedo vendarte la herida! ¡Lo maté! ¡Suerte que me estás cubriendo! ¡No tenemos que preocuparnos! ¡Tengo que vendarme la herida! ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡Bien! ¡Lo tengo! Por allí, un rezagado ¡Me dieron! ¡Cúbreme! ¡Afuera! ¡Justo allí! ¡Un balista rezagado! ¡Atención! ¡Un rezagado! ¡Un rezagado menos de que preocuparnos! ¡Necesito municiones! ¡Rápido! ¡Se me acaba el tiempo! ¡Suscríbete! 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 ¡Un cazador menos de que preocuparnos! ¡Suscríbete! ¡Qué pedido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Siente alerta. Terminé. Afuera. Terminé. Afuera. Cuidado, mi rodríce. Justo allí, un uniformado. Un cazador menos de qué preocuparnos. ¿Qué me dieron? ¡Tacha uno!